Hola amigos de La Increíble India, ¿cómo están chicos? Sean bienvenidos a otro de mis videos. Amigos, el día de hoy estamos yendo a un centro comercial, como que a un supermarket que está aquí cerquita de mi casa. Está como unos 5 o 10 minutos caminando y pues el día de hoy vamos a comprar algunas cositas que nos hacen falta para la despensa. Así que pues acompáñenos para que ustedes puedan ver qué tipo de productos se venden por acá. Ya me está llegando el embarazo, ahora sí ya resulta para mí un poquito difícil caminar, ya como que se me sale el aire. Anteriormente no había problema, podía caminar un chingo de kilómetros, pero ahorita sí ya como que se me va la respiración. Todavía no me pesa la panza y la pancita está chiquita todavía. Pero pues bueno chicos, les había comentado que aquí en India no hay supermercados muy grandes. De hecho los supermercados están muy chiquitos, no son como que te abarquen una cuadra y tres pisos o cuatro pisos de grandes. Son más bien un piso y chiquitos. Entonces ahorita van a ver cómo es ese. Nada más que yo creo que no les voy a poder mostrar mi cara porque pues está prohibido o más bien son muy cuidadosos en cuanto a la seguridad. Por lo tanto no creo que les pueda grabar mi cara, pero pues vamos a tratar de hacerlo de manera discreta. Bueno amigos pues ya llegamos, ahorita estamos aquí en la sección de pastas de dientes y me da mucha risa que también aquí venden pasta de dientes con sabor a masala. Déjenme ver dónde están estas pastas de dientes. También te venden pastas de dientes ayurvédicas, o sea que si tú te gusta la ayurvada y todo lo demás puedes encontrar ese tipo de productos. Colgate, bexacti y aquí todo lo ayurvédico por 89 rupias. También tienen pasta de dientes, sabor, sal y limón. Sabe muy raro, yo ya la probé y no me gustó. Bueno amigos pues toda esta es la sección de cortas o de ropa así tradicional y están bien bonitas, o sea miren. O sea bueno de antemano perdón por la pintura de uñas que se me salió, compré una baratona y no me funcionó. Pero venden, o sea hermosura de ropa que hay por aquí. Lo malo es que no está cara, o sea la verdad sí está barata, pero pues no, a mí no me gusta vestirla todo el tiempo. Miren esta curta, está preciosísima. ¿Qué tal una de estas para el sorteo internacional amigos? ¿Qué dicen? Quits para la polla ya integrados por 25 rupias, órale qué barato está esto. Miren aquí están todos los trastes que se utilizan así en la cocina india. Estas que se utilizan para hervir cositas, o estos que se utilizan para emplatar. También estos vasos son muy buenos, ellos dicen que si tomas agua en ese tipo de vaso es muy bueno para la salud. Todos estos son para guardar, lunch, para llevarlos a la escuela, al trabajo. Casi ellos adoran ese tipo de material en los trastes. Sinceramente no sé por qué, pero está muy bien porque no se rayan. Y en estos yo los utilizo para guardar el gui, que es como la mantequilla. Ahí lo guardo y le pongo una cucharita chiquita y listo, ahí lo voy agarrando cada vez que quiera. Y pues todo esto es de trastes así, de metal. Miren este set, está bien bonito, yo creo que me lo voy a comprar. Me gustó esta jarrita y me gustaron estos vasitos también. Miren este de acá. Ah, ok, es otra jarrita ya con el diseño ahí incluido. Está bonito, ¿eh? Miren chicos, todo esto que está aquí se llama pickle. Lo acompañan cuando comen parantas o cuando comen otro tipo de comida. Y a mí me gusta mucho este, que es del mango pickle. No sé por cuánto esté, pero es mi favorito, 98 rupias. Tienen de todo tipo, o sea, tienen garlic, pickles, chili, pickles, gorkery, no sé qué sea gorkery por aquí. Pero es todo esto de pickles. Bueno amigos, todo este pasillo es de masalas, es de especias. Hay para hacer pavo allí, para hacer vegetales. O sea, todas las masalas que te puedas imaginar en este mundo están aquí. Y pues bueno, así hasta ahorita nuestro carrito de compras. De este lado pues están todas las lentejas, garbanzo, frijoles, todo lo que les gusta comer pues aquí a los indios. Miren amigos, todos estos contenedores son de lentejas. Todas las lentejas, igual que te puedas imaginar, las tienen aquí de color naranja, la normal que yo comía en México, garbanzos. Tienen lenteja verde, lenteja naranja también. Y estos que si los frías con gui y le pones sal, saben muy ricos. A ver chicos, necesito de su ayuda. Esto se supone que es una fruta, pero no sé cómo se llama ni sea que sabe. He visto que las venden así en este paquete, pero no sé si sean ricas. Allá en sus países las venden, díganme. Bien amigos, ahorita que vine al baño, les quiero mostrar cómo se me ve en la panza. Se supone que ya tengo, ya estoy entrando casi al sexto mes, pero pues nomás no, no sale. Así andamos ahorita. Allá hay un centro comercial y acá está el otro centro comercial. Pero este es más como para niños porque en la noche pues prenden todo este tipo de atracciones y se vienen a subir. Pero ¿saben qué no he encontrado? No he encontrado atracciones así grandes como Six Flags para adultos. Yo creo que no les gusta o casi no se suben a este tipo de cositas. Bueno chicos, ahorita ya regresamos a la casa y les voy a mostrar mi desayuno. Esto aquí en India se llama Bindi o Lady Finger y me parece que también se le llama Ocras por allá en España y Estados Unidos. Yo no sé si esto haya en tu país, pero pues bueno, yo nunca lo había visto en México. Y hagan de cuenta que la textura es así como babosita. Le da un sabor muy parecido a los nopales, pero pues bueno, no sé. Es lo que le comentaba una amiga peruana que dice que los peruanos no están acostumbrados a este tipo de consistencia. Pero pues en México como comemos así babosito por los nopales, pues no hay problema, ¿no? Y estos hagan de cuenta que se cortan así en pedacitos chiquitos y se pone a freír. Alguna gente le pone comino, a mí no me gusta el comino ahorita. Así que nada más los frío con un poquito de curcuma, chile rojo en polvo, sal y eso es todo. Ya nada más como que se dejan friendo y así como que un poquito hirviendo al mismo tiempo y listo. Y pues para acompañar tengo mis rotis, que pues la verdad para mí no es gran cosa. Mucha gente dice, ay no, es que en India comen con las manos, pero pues bueno, en México yo también comía con las manos. Pues para romper la tortilla, para meterla en el caldito, pues para hacerla rollito. Así que pues para mí no es así como gran diferencia, ¿no? Obviamente hay gente que come con las manos el arroz, o sea, hagan de cuenta que agarran el arroz y se lo meten así en la mano. Pero pues a mí no me sale, siempre tengo que utilizar cuchara porque pues eso ya es nivel profesional. Pues ahora sí, ya bañadita y después de haberme cepillado los dientes, les quiero enseñar qué pasta de dientes vino comprando mi esposo. Compró la pasta de dientes que les enseñé, que es a lloverdica y tiene mucho sabor a clavo. O sea, tiene un sabor a clavo de que cuando te terminas de lavar dos dientes, sientes ese olor incluso saliendo de tu boca. Así que mucha gente dice, no, es que los indios huelen este raro, huelen a masala y lo demás. Pues ya se dieron cuenta de que efectivamente hay muchos productos que hay con masala. Me pregunto si hay perfume con olor a masala también, ¿no? Pero no está malo, o sea, es un sabor a clavo con miel, pero sí está un poquito raro. Si vienen a India, prueben estos sabores exóticos de pastas dentales. También quiero mostrarles qué es poja. Hágan de cuenta que las pojas son ojuelas de arroz. Vienen así chiquititas y estas hay que remojarlas. Y una vez de que las remojas, se inflan un poquito y se ponen así como la ilustración. Entonces pues ya aquí le puedes poner cacahuate, panir, después puedes poner chícharos, papa. Bueno, ya es conforme tú la quieras preparar, pero esta está rica, es buena para el desayuno. Y esta me la recomendó el doctor. Bueno chicos, pues ahorita estamos yendo a un templo que está aquí afuera de la ciudad. Y ese templo está chido porque hay muy poquita gente. Entonces está como que un poquito más tranquilo. Y también ahí tienen algo que se llama gauchal. Bueno, tienen un gauchala, que es donde las vacas viven. Entonces pues mi esposo les va a explicar un poquito más acerca de eso, ¿no? Ustedes me dicen que por qué me cubro la panza y lo demás, pero la verdad es que no, no me la estoy cubriendo. Hace mucho frío y obviamente pues quiero estar cubierta. No, no se me antoja andar con vestido, no se me antoja andar sin suéter. Hace mucho, mucho frío. No sé si pueden ver que se ve hasta neblina por ahí. Yo creo que debemos estar ahorita como a unos 10 grados más o menos. ¡Hola! Uy, qué bonita vaquita Miren, miren, miren que se acercan A ver si les traje comida Uy, no Como la gente los viene a visitar Y les trae comida, ya están acostumbradas A que si vienen La gente les da ahí de comer Y pues bueno, todo esto es de vaquitas ¿Saben a mí qué me sacó mucho de onda? Es que las vacas, no Mi cámara no se come Amigos, se creen Ya me di cuenta que se quieren comer mi cámara Piensan que es comida Y sacan la lengua para tratar de Atrapar mi cámara Miren amigos, aquí tienen a todas las vaquitas Y aquí las alimentan y las ordeñan Y aquí venden la leche Y la gente pues viene a comprar su leche de aquí Miren chicos, esto que está aquí se llama Joka Y lo fuman mucho por acá Le ponen tabaco Por acá le ponen carbón Para que encienda Y ya desde aquel lado le está ahí inhalando el señor Esta nada más la fuman los señores grandes Así se ve la vista desde la parte superior del templo Ay, mi mano está temblando También otra cosa bonita es que Por allá exactamente hay dos pavos reales en el árbol Ahorita había otros dos aquí parados Pero se fueron Y por allá hay otros tres Bueno, toda esta parte está llena de pavos reales Entonces yo creo que vamos a esperar aquí a ver el atardecer o algo así Hace falta salir de vez en cuando Y esos edificios que ven aquí son este casas Son departamentos de lujo Pero pues obviamente están carísimos No me imagino Compraron departamento ahí Carísimo ¿Qué es esto? Bueno, esto es Prashant Bueno, miren chicos Esto cuando hacen la puya Le ofrecen un tipo de dulces al dios Al que le estén haciendo la puya Y ya esto se convierte después como bendecido Bendito No sé cuál es la palabra correcta Y pues ya después lo comes Uy, me tiemblan las manos Bueno chicos, ahorita mi esposo les va a explicar Que es un gaushala Gaushala es un lugar En los villages Se ponen todas las cerdas Y estas cerdas Dicen la leche Ellos cuidan las cerdas Las cerdas Ellos prevenan las cerdas Ellos alimentan las cerdas Y nada más Es solo en templos En los templos Se encuentran gaushala En todo lugar En India Y es solo un lugar Para mantener las cerdas Es como una farmácia ¿Sabes? Aquí en la ciudad No es grande Pero si vas a las villages Es muy grande Y las cerdas Pueden ser más libre ¿Sabes que en México Comemos taquitos de vaca? Sí ¿Sí? ¿Y qué opinas de eso? No, esta Chicos pues ahorita Acabamos de llegar A una placita Que nunca habíamos visto Está del otro lado De la ciudad Donde vivimos Y ahorita estoy viviendo Aquellos departamentos Que están por allá Pero me da un poquito De risa Que tienen Me da un poquito De risa Que tienen los balcones Así como extra O sea No todos tienen balcones Entonces no sé Si los departamentos Se ven como cajas Pero ¿Qué será? Es como una pequeña casa ¿Será como un balcón O será aire acondicionado? Una más Una más Una más Talos No sé chicos Se ve muy raro Pero O sea No todos los departamentos Lo tienen Miren Lo que sí sé Es que me imagino Que los departamentos Que tienen Son más caros Que los que no tienen Aquí en India El espacio es muy Importante Como hay mucha gente Las casas son chiquititas Entonces entre más espacio Tengas en tu casa Pues más te va a costar ¿No? Así que pues bueno Pues aquí dejamos el video Chicos Bye Bye